Estados Unidos sentencia a 45 años de prisión al narco colombiano Otoniel. El narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga David, conocido también como Otoniel, y quien fungió como líder del violento clan del Golfo, fue sentenciado a 45 años de prisión después de haberse declarado culpable de cargos de narcotráfico. La sentencia estuvo a cargo de la juez federal del distrito, Dora Irizarry, quien impuso la condena que la fiscalía había solicitado, pese a que el delincuente de 51 años, quien llegó a ser considerado uno de los capos más peligrosos y buscados del mundo, se declaró culpable el pasado mes de enero en busca de beneficios penitenciarios. El clan del Golfo, la organización delictiva que dirigía Otoniel, ha sido considerada como una de las más fuertes junto al cártel de Sinaloa, liderado en el pasado por el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que esta sentencia representa otro fuerte golpe al crimen organizado internacional. La audiencia para dar a conocer la sentencia se llevó a cabo en una corte federal en Brooklyn y previamente la fiscalía había calificado al capo como el narcotraficante colombiano más violento desde Pablo Escobar. Ordenó el asesinato, el secuestro y la tortura de rivales, así como de personas que creía que estaban cooperando con las fuerzas del orden, dijo en la oficina del fiscal federal en Brooklyn en documentos judiciales. El deseo de control y venganza del acusado simplemente no puede ser exagerado, agregó. Por su parte, los abogados de Otoniel habrían solicitado una pena de prisión de no más de 25 años, argumentando que creció en la pobreza y se vio obligado a luchar como niño soldado en el conflicto de 60 años de Colombia entre rebeldes de izquierda, paramilitares de derecha, grupos criminales y el gobierno. Tras escuchar ambos argumentos, la juez Irizarry dijo que este es el caso más grave que ha tenido que tratar en su carrera y razonó su sentencia basándose en la violencia que causó el Clan del Golfo y el enorme impacto que tuvo en Estados Unidos. No se puede tapar el sol con un dedo, dijo la juez en español para que Otoniel le entendiera. Según reveló la agencia EFE, el acusado aprovechó sus últimas palabras para lanzar mensajes políticos, como pedir al gobierno de Estados Unidos que apoye los procesos de paz abiertos en Colombia entre el gobierno y varios grupos guerrilleros vinculados de algún modo con el tráfico de cocaína. Dairo Antonio Usuga David fue detenido en Antioquia cerca de la frontera con Paramá el 23 de octubre del 2021 y extraditado el 4 de mayo del 2022. Ocho meses después, aceptó los cargos en su contra y admitió haber enviado a Estados Unidos 96.8 toneladas de cocaína a través de Centroamérica y México.